Original version pa'l ghetto Shaka'l verdadero You see a charri loco Ey, si te cogemos por ahí Ni un rezo te va a salvar Aunque tú corras y yo me salgo a Babilán Ya el patrón mando a los babyfeos Tenemos bala y más de catorce fierros Si tú la rompes la debes pagar No puedo andar en la calle como si nada De corazón, papi, si te cogemos No te papaya que acá te procedemos, ey Shaka'l no tira bala' para el aire La bala no la puede malgastar El día que te salgan los Shaka'les La 40 y la DB te inactiva, ey Shaka'l no tira bala' para el aire La bala no la puede malgastar El día que te salgan los Shaka'les Yo see a charri loco Si te quieren dar kill Y este rato el tiempo es de esa bajepil Por la orillita si eres de alto perfil Voy a andar rodando con drill Y en la ventana derecha una escopeta de barril, ah Todo el mundo quiere matar Todo el mundo quiere atacar Y nadie quiere que lo maten Todo el mundo quiere comprar Más para asegurar Y nadie quiere que lo ataquen El respeto se gana con respeto No con abuso por boleto Vienen subiendo menores inquietos Que son bobas de tiempo Tienen nueve y chaleco, ey Yo le pido a Dios que cuide mi life De corazón no tengo banda, compay Ya los tiempos cambiaron, los bobos se monstruociaron Te estoy cantando la real fucking life Shaka'l no tiran bala' para el aire La bala no la puede malgastar El día que te salgan los Shaka'les La 40 y la DB te inactiva, ey Shaka'l no tiran bala' para el aire La bala no la puede malgastar El día que te salgan los Shaka'les Yo see a charri loco, ey Hay chocas que te merman Otras te ponen arisco Un killa' nunca da papá Ya en la disco Algunos fuman cargados Mezclan creepy con perico Para estar más a ti juzgando vivo, ey Si eres un hueco eso te mandamos Pon de poveda Que aquí en mi tropa somos puros alcaedas No conocemos la paz Porque siempre estamos en guerra Y le damos bala a las perras y las erras Por ahí ni un rezo te va a salvar Aunque tú corras si yo me salgo a Babilán Ya el patrón mando a los baby feos Tenemos bala y más de catorce fierros Si tú la rompes la debes pagar No puedes andar en la calle como si nada De corazón, papi, si te cojemos No te papas ya que acá te procedemos, ey Shaka'l no tiran bala' para el aire La bala no la puede malgastar El día que te salgan los Shaka'les La 40 y la DB te inactiva, ey Shaka'l no tiran bala' para el aire La bala no la puede malgastar El día que te salgan los Shaka'les Y así ya charro y loco Un principiante con miedo son los que hacen todo el combate Andan escondidos pero están esperando la primera oportunidad para atacarte El barco se siente más seguro en el puerto La carta toqué Las balas se usan, no se botan Como decía ya, pues tiran bala' para el aire como si tuvieran problemas con Dios ¿Qué dice el Chiripi, Galanza, el Unite, el Nosh, Beto, el Yeyo, Calito, el Yeyo? ¿Qué dice el Lil Toy? ¿Qué dice el Barber? Dímelo, Yaya, el Presto, lo fría, mi compa, el ganadero ¿Qué dice el Siruano? ¿Tú sabes qué es lo que es? Yo, el Nosh, el Yeyo, el Linga, Crazy Kill, la DJ Goyo, DJ Ito, Liberty Crew, Esparta Crew DJ Gold Music, Gratos Crew, DJ Bonnie, DJ Cobra, Revelation Crew, Barney Evolution Dos ambientes del Ghetto, todos los barrios del Tom Y de la City, la realidad de esa música Yo, ñofo Fliya Music Yo, bolo Dímelo, Yaya ¿Qué dice el Duler Turco? ¿Todo bien, ah? Dale un show a los frenes y dile que corran a plena Jeje Yo sí, el Charry, loco ¿Qué dice el Dominic? Interesante, mami Yo, Warrior, Giorgia, córranla Todos los blogs